¿Sabías qué? Cada 17 de mayo, la iglesia celebra a San Pascual Bailón, fraile franciscano del siglo XVI, que destacó por su inmenso amor a Jesús sacramentado. Fue tan grande ese amor y tal la dedicación que Pascual le tuvo a Cristo sacramentado, horas y horas dedicadas a contemplarlo, que el Papa León XIII, el 28 de noviembre de 1897, lo declaró patrono de los congresos eucarísticos y de las asociaciones eucarísticas. Aunque el buen Pascual apenas sabía leer y escribir, fue capaz de expresarse con gran elocuencia en torno a la presencia de Jesús en la Eucaristía, algo que debe ser doblemente subrayado, puesto que sus tiempos fueron los de la propagación de las ideas de la Reforma Protestante. En lo que Pascual respecta, siendo solo un hermano lego, confirmó sus hermanos en la fe, enseñándoles cómo al negarse el milagro de la Eucaristía, se imponen graves distorsiones o la comprensión del amor divino. Dios le regaló a Pascual eso que se conoce como ciencia infusa, es decir, la adquisición de un vasto conocimiento teológico por acción del Espíritu, sin mayores estudios. El fraile sorprendía constantemente a quienes lo escuchaban, o solían realizarle preguntas complejas, con acuciosas e iluminadoras respuestas. Dios hizo en él lo mismo que con muchos hombres y mujeres sencillos, quienes han recibido este don a lo largo del historio de la Iglesia para beneficio y edificación de los corazones que aman al Señor y para el leccionamiento de quienes instruidos debidamente en haber penetrado en el misterio divino, olvidando su profundidad y gratuidad. San Pascual Bailón rega por nosotros.